muy buenas a todos y bienvenidos al canal en el vídeo de hoy les traigo una actualización de la tier list del canal ya que han salido varias cartas como el ishisu y lo tier lament además que han entrado varias ban list en vigor después de la última tier list que les traje y bueno las categorías de la tier list son los mejores decks del juego de lo más fuerte del juego lo que es jugable y decks que no es su formato y miren para empezar pues los mejores decks ya sabemos cuáles van a ser van a ser todas las variantes de tier lament aquí las voy a poner de una vez y lo único que vamos a hacer va a ser acomodarlas de de mejor a peor para mí la mejor variación de tier lament es la de tier lament puro o sea ishisu y puro y se alcanzan a ver aquí hay una estudia que dry dance y es que en los últimos días las tir lament han estado metiendo cartas existencia que en el extra deck ya que al tener demasiados level 4 pues tienen mucha fácil mucha facilidad de sacar a el rango 4 de los zoodiac y a ese rango 4 pues ya nada más le ponen cartas extras y terminan en un dridente que es destrucción que normal que normalmente vas a ocupar para destruir necroballes macrocosmos fisuras etcétera luego el segundo deck tier lament más fuerte yo diría que es el tier lament con a shadows no juega tanto shadows es decir nada más juegan bestia y esquamata a veces solamente la pura bestia pero eso es más que suficiente para darles acceso a winda además que esas versiones normal normalmente juegan el rey del pantano el cual les da acceso más fácil a la rule calos y el último tier lament que pondría sería el brand death de 60 cartas que es el más popular si los combinan y lo pongo en último ya que si bien si puede dejar campos más fuertes que el tier lament puro o el tier lament shadow al ser de 60 cartas y combinar estas dos estrategias pues lo que hace es que le quita consistencia al combo tier lament y shizu pues lo cual es algo que no quieres en verdad y la verdad lo y shizu y lo tier lament es más que suficiente para ganar la mayoría de tus juegos y bueno esos son los mejores decks que hay ahora mismo ahora vamos a pasar a evaluar a el emancipator el emancipator en este formato yo digo que es jugable no es de lo más fuerte y la verdad si le duele jugar contra tier porque como saben block dragon necesita remover tres monstruos roca del cementerio y las cartas y shizu pues te las pueden regresar al deck y ya te quedas sin comida para tu block dragon además que si te bajan dueler pues no vas a poder buscar con block dragon y pues eso si te va a afectar mucho entonces el deck es jugable pero no es muy fuerte ya que pues si le afecta mucho el matchup contra tier lament luego tenemos altergeist altergeist yo iba a decir que bueno yo predecía que iba a ser de los mejores decks después de la banlist que nos dieron pero antes de esa banlist no tenemos idea de cuándo iban a llegar las tier laments llegaron y pues altergeist es jugable no es de lo más fuerte pero pues así se puede defender luego tenemos a los branded los branded yo los pondré en jugable también creo que es el deck jugable si más fuerte que estos dos ya que si bien si le duele el matchup contra tier lament ya que te regresan al target de la branded din red o cartas que tengan interacciones en cementerio por ejemplo el uve león que fusiona regresando el fallen o falvas pues te lo regresan y ya te quedas sin fusionar verdad pero lo que tiene de fuerte en este formato es que la gente ya no está jugando tantas hand traps o sea la ash si le está quitando de los decks porque es inútil contra tier lament y tier lament es lo que te vas a encontrar el 80% de tus juegos entonces el que no haya tantas hand traps beneficia los branded ya que la branded fusion va a resolver la en la mayoría de los casos y la pura branded fusion es más que suficiente para dejar un campo respetable y que se va a defender luego tenemos al laberinto laberinto les puede sorprender pero lo voy a poner en de los decks más fuertes ya que es un deck que no necesita activar efectos en campo lo cual deja sin posibilidad de usar havnis a los tier lament y hay variantes que puede que le meten trampas o cartas que activan en cementerio para aprovechar el efecto de las cartas y shizu de las tier lament entonces laberinto tiene no buen matchup pero no le duele jugar contra tier lament y yo considero que es una de las mejores opciones si quieren jugar un deck de control ahora mismo luego tenemos a los dinomorfia los dinomorfia es más de lo mismo que las laberinto a más que nada por lo de la havnis ya que no necesitan a tantos efectos en campo en su turno y pueden dejar un skill drain que pues si bien no afecta tanto las tier lament si las deja sin jugadas para poderse quitarse al mono de 3000 4000 que te vayan a plantar entonces creo que es un deck muy jugable ahora mismo y lo pondré aquí mejor que altergeist altergeist pues es un deck de control bueno pero ahorita no no puede brillar tanto luego tenemos a los dinosaurios los dinosaurios también yo creí que iban a mejorar mucho con el oviraptor a 3 pero como es un deck que también necesita del cementerio lo pondré aquí ya no es su formato este este deck puede brillar mucho más pero el que haya demasiadas cartas y shizu que te interrumpan jugadas en cementerio pues si le afecta luego tenemos a las crystal beasts las crystal beasts estoy indecisos de ponerlo de lo más fuerte bueno la verdad no de lo más fuerte no más que nada porque las crystal beasts son un one trick pony solamente tienen una cosa muy fuerte en su estrategia y es que pueden empezar con necro valle en todos sus juegos ya que como muchos sabrán hay una trampa crystal beast que te permite buscar un monstruo crystal beast y una magia de campo cualquier magia de campo de hecho es una jugada que están utilizando algunos dexter lament y lo bueno de el deck puro crystal beast es que esa jugada la tienes absolutamente en todos tus juegos en todas tus manos entonces tienen acceso garantizado al necro valle y como sabemos necro valle le hace counter amarranísimo a los dexter lament entonces lo pondré en jugable y por eso por el simple hecho de que puede buscar necro valle lo pondría en el tope de jugable luego tenemos a las exo sister en la tier list pasada las exo sister estaban en lo más bajo de la lista me acuerdo y les dije que cuando llegaran las tier a subirían y este es el caso ahorita las exo sister son de los decks más fuertes ya que tienen un montón de cartas que remueven tienen exis que evitan invocaciones y activaciones en cementerio entonces son un counter muy marcado para las tier lament no es de los mejores decks porque la verdad las tier lament aunque estén jugando contra counter les pueden ganar pero eso no le quita el mérito exo sister que es de los decks más fuertes de el formato y pues es básicamente eso se aprovecha que el formato tiene que ver mucho con cementerio entonces se dispara en la tier list luego tenemos a los fluanderis los fluanderis también son un deck entre comillas counter de tier lament ya que fue de los decks que más le dio pelea en el tsg pero al tener pod of prosperity a 1 el mapa 1 la duality creo que está 2 y la estatua prohibida la verdad que es un deck que es jugable pero lo pondría en lo más débil de esta categoría si quieren hacerle contra tier lament armen sexo sister fluanderis si le puede llegar a ser counter pero es muy inconsistente y la mayoría de las veces pierdes porque por eso por la inconsistencia porque robas demasiados ladrillos luego tenemos a el giro el giro tiene un enfrentamiento muy fuerte contra tier lament porque te pueden bajar dark law pero no es de las mejores opciones que hay así que lo pondré en jugable es un deck muy fuerte ahorita más que nada porque aplica el mismo razonamiento de los branded ahora la gente no juega tantas hand traps lo que le da vía libre de combiar como degenerado a los decks giro lo malo es que hay mucha gente cuando ibeli jugando cartas para romper campos entonces eso sí le afecta pero no quita que héroes ahorita están probablemente en su mejor momento en master dull luego tenemos los decks que son exclusivamente para remover cartas del oponente son jugables pero si los pondría atrás de fluanderis porque son decks que se centran mucho en contra tier lament y a veces ni eso a veces tier lament juegan en el turno de sus decks stun o ni siquiera necesitan hacer efectos en cementerio hacen exis zeus y se acabó entonces estos decks no tienen como que a muchas ventajas opciones para ellos mismos y luego tenemos a los madmec los madmec han estado muy fuertes desde que salieron lastimosamente las cartas y shizu los estompean los conteran horriblemente así que no es el formato de los madmec y pues es normal porque o sea el access code te pide cartas en cementerio para reventar te las regresan con el shizu el trans code te pide revivir algo de cementerio te lo regresan con el shizu la super factorial te pide que revivas tres de cementerio te las regresan con el shizu entonces madmec es un deck que ahorita no puede jugar más adelante van a salir los bestials y también no van a dejar a jugar a los madmec pero cuando salgan los castira y el formato ya esté más estabilizado ahí los madmec van a volver a subir ahorita yo yo siento que los madmec van a estar unos cinco a seis meses injugables pero si les gusta este deck desde ahorita les digo que en un futuro van a volver a estar en el tope de la tier list pero pues ahorita no es su formato luego tenemos a los numerón numerón pues ya les había dicho mi opinión acerca de este deck es un deck muy polarizado si robas todo lo que necesitas vas a ganar si no robas tus combos de tres cartas pues vas a perder es un deck que siempre va a ser jugable pero nunca va a estar entre los mejores decks entre los decks más fuertes siempre va a ser una opción jugable pero pues no es un deck que vaya a brillar mucho luego tenemos el rocket el rocket recibió la mejora de las cartas punk pero como es un deck que necesita cementerio no es su formato lo mismo va para runic cualquier deck que tenga motor runic ahorita no va a ser su formato porque las cartas y shizu prácticamente están aseguradas que van a estar en cementerio gracias a las tier lament y la fuente al hacer target a cartas en cementerio pues las cartas y shizu se comen a ese efecto y entonces ya le quitan toda la jugada de recuperación a los runic lo mismo va para sky striker sky striker necesita tener tres spells en cementerio te los regresan con el shizu kagari le hace target una carta en cementerio te la regresan con el shizu entonces misma historia todos estos decks comparten eso que tienen cuales en cementerio y pues eso los hace muy débiles contra tier lament ya que los tir amens tienen control total del cementerio luego tenemos sprite sprite en mi opinión es el segundo deck más fuerte bueno arquetipo más fuerte atrás de tier lament ya que tienen una jugada muy fuerte con las cartas melfi que les permite hacer sincron en turno del oponente y lo que hacen es bajar un heraldo de la luz creo que se llama el heraldo de la luz dorada y lo que hace es que es un macro cosmos con patas tiene muy poquita defensa y muy poquito ataque pero lo que hacen los decks sprite es que además de bajar ese sincro con un ip van a ser abra max y los tir amens van a tener muchos problemas en lidiar con ese macro cosmos con patas lo cual le da un macho muy favorable contra tir lament además que sprite puede jugar a través de dimensional shifter muy fácilmente tanto que hasta los decks sprites ya lo están metiendo en sus decks entonces siento que el mejor deck counter y mejor de que en general detrás de tir lament es pues el sprite y aquí ante lo más fuerte pues vamos a corregir aquí exocister es el segundo deck más fuerte de esta lista laberinto es fuerte pero está atrás de exocister y de sprite luego tenemos espiral que también con la van list creí que se iba a disparar pero no es su formato necesita cartas en cementerio las cartas y su las regresan al deck ni modo ahí se queda luego tenemos el sun avalon rica este deck lo voy a poner de los decks más fuertes adelante del laberinto y es un deck que cuando salieron las tir lament yo lo veía muy seguido pero de repente la gente lo dejó de jugar no sé por qué y lo ponen de los más fuertes porque utilizan las cartas y shizu lo cual es bueno ya que se beneficia de que las tir lament también las juegan entonces es un deck que por el puro formato se beneficia y tiene buen matchup contra las tir lament ya que a este deck tiene un negador que se activa en cementerio y niega regresándose al deck entonces son negaciones prácticamente infinitas porque tú lo vas a estar mandando a cementerio las tir lament lo van a estar mandando a cementerio entonces es un deck que tiene negaciones constantes y deja campos si bien no muy opresivos si si son campos que le dan mucha batalla a los decks tir lament y ya para los últimos puestos vamos a poner a los thunder dragons en nuestro formato porque si bien no son full dependientes del cementerio si lo necesitan hasta cierto nivel y pues las cartas y shizu les hacen counter directo y aquí sword soul tenji sword soul tenji ha estado débil los últimos meses pero al ser un deck que no necesita el cementerio y que tiene jugadas a muy buenas y sólidas lo pondría en jugable si lo ponen en el tercer lugar de jugable más fuerte que giro porque es un deck que si resiste hand traps tiene espacio para jugar hand traps que hacen contra tir lament y pues si está en un muy buen lugar ahora mismo y así quedaría la tier list si creen que haya algún de que debería estar más arriba más abajo lo pueden dejar en sus comentarios también pueden poner un deck que se me haya pasado por ejemplo salaman great el otro día me pusieron que no había puesto ddd entonces en sus comentarios yo los voy a leer les puedo responder en qué tir los pondría y así mismo ustedes también me pueden decir cómo quedaría su propia lista los veo en el siguiente vídeo